¿Qué es la historia de la gente? Que más o menos es como yo, que son pequeñas historias donde no hay nada que tenga grandeza, donde en el curso de la vida pues hay unos seres que en determinado momento pues pretenden vivir como si tuvieran la pasta del héroe. Y claro, el resultado es catastrófico. A mí ningún millonario me ha invitado a su casa nunca. Vamos, no he gozado de la amistad. Entonces de los millonarios no sé nada. Yo de lo que sé es del común de la gente, de la gente que yo veo por la calle, de la gente de la cual yo puedo interesarme porque conozco el fondo de los problemas que tiene, sé hasta qué punto eso le puede preocupar, le puede angustiar. Lo de escribir fue, bueno, lo de escribir fue porque yo había estudiado contabilidad y trabajaba como contable. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Y los números se me daban muy mal, me lo dolía mucho la cabeza y había cosas que no acababa de entender de la partida doble. Levantarme y pensar que tenía que hacerme, me ponía malo. Me aficiono a la lectura porque yo he leído todas las noches de mi vida, he ido a la cama con un libro, a veces, con dos copas de más, y he leído, pero no me he enterado de nada. He tenido que volverlo al día siguiente. Entonces yo creo que fue el hecho de leer el que por mi metismo, ¿no? Dije yo, oye, a ver si yo me podía, me puedo ganar la vida en lugar de con los números, con las letras. Cuando yo entré en el cine, aquellos años 50, casi todos los guionistas y directores venían de la literatura o de los arrabales de la literatura, ¿no? Del periodismo, de... Siempre era gente que escribía y esos son los que llegaban al cine. Ahora se está produciendo, si últimamente, eso es gracias a la televisión, incluso hay escuelas de guiones y hay mucha gente que quiere ser guionista porque ve una manera de resolver su vida. Pero yo sigo pensando que los guionistas no merecemos gran crédito. Cuando a mí me llamó hacia los años 80, pues yo, como todos los españoles, nunca había pagado los impuestos. Y recibí una carta del fisco diciéndome que tenía que ir a una agencia tributaria allí presentarme. Y me presenté y el funcionario que había allí me dijo, ¿usted qué hace? Y dije, pues escribo. ¿Y qué escribe? Guiones. Y dijo, ¿y eso qué es? Pero le traté de explicar y dije, ah, bueno, bien, pues vamos a ver en qué epígrafe están ustedes. Miró un libro y dijo, pues si no tienen epígrafe. O sea, para el fisco nosotros no existíamos. Como profesión. Y entonces le dije, pero entonces, si no existimos no tengo que pagar impuestos. Y me dijo, no, no, un momento, un momento, no, sí. Se fue a hablar con su jefe y volvió, ya sonriente, dijo que sí, que sí. Están ustedes asimilados a artesanos y ceramistas. De manera que el fisco tampoco es que creía que éramos tan importantes. No, 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 no. Se ha dicho mucho que yo me río de la muerte. Yo no me río de la muerte. A mí la muerte me parece una cosa obscena. Es una cosa horrible. Bien, ya está ahí. A mí lo que me produce repugnancia es que lleven y traigan a los muertos de un lado para otro. Que haya las pompas fúnebres. Que se trate de magnificar una cosa tan natural como que uno se ha muerto y ya no existe y fuera y ya se acabó. Y en cambio alrededor de eso, pues, es una cosa de los entierros, los funerales. A mí eso me parece inmoral. Yo no creo que el drama y la tragedia sean constantes y que haya tragedias definitivas. No, yo creo que la humanidad, gracias al humor, ha sobrevivido a las más grandes tragedias. De manera que casi siempre lo que yo he contado se le podía encuadrar en un género que parece que suena mal. No sé por qué, que es la tragedia grotesca. Tragedias que casi siempre acaban en risa. La felicidad yo creo que consiste en más que en serlo, en creer que lo eres. Que también es una actitud estupenda. O sea, lo que sí creo es que hay que buscarlo, aunque no lo encuentres. Aunque sepas que es una utopía, está bien lo de buscar. Lo decía Camus, que decía que quien no buscara el éboner, la felicidad, la dicha, porque era un imbécil. Hasta que se entrega el guión, el guionista es un ser imprescindible. Y todo el mundo está de acuerdo que sin un buen guión no hay una buena película. Eso se dice. Pero se dice hasta que el guionista entrega el guión. Una vez que el guionista entrega el guión, todo el mundo opina sobre el guión. Pero a veces sin haberlo leído. Yo con los directores me he llevado muy bien por una razón. Yo me di cuenta enseguida de que yo tenía que dejar en casa el amor propio. Porque al hablar con un director, en definitiva el autor de la película es el director. Y si yo no convenzo a un director de cómo yo veo algo, una determinada escena, después de dos horas de hablar, yo ya he comprendido que no tengo razón. Que no tengo razón porque aunque la tenga, él no lo admite y él es el que lo hace. A mí me hubiera gustado mucho llevar al cine el castillo de Kafka. Y no ha habido manera porque una vez que lo intentamos, Marco Ferrer y yo, nos pidieron muchísimo dinero por los derechos y desistimos. Y luego, aunque yo he dicho esto siempre que me lo han preguntado en una entrevista, y a veces cuando no me lo han preguntado, me gustaría mucho. No hay ningún productor ni director que sea interesado. Debe de ser que no tenga razón. Yo no tengo proyectos, no tengo, yo, eso sí, eso sí. Yo, que no tengo proyectos, cada día que me despierto por la mañana, abro los ojos y veo que estoy vivo, me entra una alegría. Y salto de la cama y con unas ganas de desayunar, me despierto muy pronto y disfruto mucho de ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!